No se ofenda, por favor. Quería ir uno a uno. Disculpe, son todos de afión, ¿no es cierto? Por supuesto. Ya todos olvidaron la tradición. Usted es el único que la recuerda. ¿Puedo seguir saludando? Bueno, está bien. Continúa. Bienvenida, Rukille. Soy Mehmet. Mucho gusto. Te ves mejor en fotos que en persona. Siéntate aquí. Yo soy Pinar. Mucho gusto. Mucho gusto. Esta chica tendrá que irse pronto. Si dices que no porque ella es tu amiga, entonces tendrás que marcharte con ella, Gus. Sí, claro. Esto está muy bueno. Te lo recomiendo. Gracias. 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 Gracias.